La Palabra del Señor La Palabra única que es la Palabra de Dios A la Palabra auténtica y verdadera Por eso, escuchamos con gusto El Evangelio de San Lucas en el capítulo 19 En aquel tiempo, entró Jesús en el templo Y se puso a echar a los vendedores Y les decía, escrito está Mi casa es casa de oración Pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos Todos los días se enseñaba en el templo Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo Intentaban quitarlo de en medio Pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada Porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Fíjate bien, esta Palabra nos ha ido adentrando y orientando En la actividad de Jesús Fíjate cómo Jesús va por el camino En todos estos días lo hemos visto Y cura a un ciego Y va curando al uno Y le da amor aquí y allá Y nos invita al amor Luego mira a Jerusalén Y llora sobre ella Porque ve que Jerusalén no está en el camino recto No está siguiendo el camino auténtico de la paz Y hoy, hoy mira al templo Que debe ser como el centro de toda la actividad Donde se adora a Dios Donde se escucha al Señor Y va y encuentra que está desorganizado Y por eso entonces purifica el templo Derribando mesas Tratando de limpiar lo que está sucio en el templo Pues bien, por último Jesús entra a tu corazón Que es su templo más sagrado Que es el templo más íntimo Donde habita Dios Y Él quiere que estés organizado Que Él encuentre en tu corazón Su presencia de amor Tu obediencia Tu seguimiento Tu construcción Tu aporte Tu alegría Tus ganas de vivir Que Él encuentre que tu corazón es recto Que tu corazón sigue siempre el camino de la verdad Por eso hoy le decimos al Señor Mira Señor Hoy como ayer Tenemos que arreglar tantas cosas en tu nombre Nuestra nación Nuestras poblaciones Que ojalá la apertura de nuestros templos Podamos ver de nuevo Las celebraciones gozosas Gozosas y bellas Y nuestro corazón Que hoy te recibe Y te dice Ven Señor Habita en mi corazón Y pon orden a mi vida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén